Queridos amigos de Puerto López TV Canal 3, estamos en estos momentos en uno de los IBB que funciona acá en Puerto López. Tenemos aquí a su coordinadora, el nombre suyo es... Licenciada Amalia Yon. Bueno, en este momento un taller pacto con la ternura de los niños y niñas que se viene dando en todos los IBB y aquí en Puerto López. Más que todo es para que la familia sepa y tengan conciencia que hoy el maltrato a los niños no puede darse dentro y fuera del hogar. No es admisible, exactamente. Entonces este taller se lo da a las familias para que las familias se involucren dentro del hogar, dentro del CBB y dentro de la comunidad. Bueno, y también reconocer que en estos momentos tenemos muchas entidades que protegen los derechos de los niños, de los adolescentes, de los adultos, de todos estos grupos. Claro, aquí por ejemplo los encargados son los del MIES, el MIES que aporta con la institución y tiene un convenio con el GAC municipal donde los niños están hoy en día, todos los días de lunes a viernes aquí en el CBB. Bueno, aprovechando la ocasión entiendo que van a tener una casa abierta ustedes 14 de diciembre. Sí, la casa abierta va a ser en la cancha múltiple de... Junto al muelle. Junto al muelle. A las 9 y media de la mañana están ustedes. Hagamos, hagamos la invitación a la ciudad que nos está viendo. Bueno, invitamos a toda la ciudadanía de Puerto López a asistir al evento que se va a organizar el día jueves a las 9 y media de la mañana y esperando que todos estén presentes. Bueno, ¿cuántos niños son cuidados aquí? 40 niños. Y en total en el programa tenemos ese dato o no lo tenemos? A nivel del cantón, ¿cuántos CBB, cuántos niños son beneficiosos con este programa? 240 niños. 240 niños, sí. Interesante el programa, don Silvio Mero, estar por acá en el CBB chiquitito. Chiquitito. Areciéndole licenciada mucho a ustedes. Realmente es un placer tenerles en este lugar, estar en este sitio compartiendo con los bebés, con las madres y padres de familia. Con imágenes de Silvio Mero. Regresamos, compañeros. Informo para ustedes, Tony Quijije. Gracias.